Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Soy Zobionce, como podéis ver estamos en Clash Royale y hoy os traigo un macito nuevo de puercos reales para terminar la temporada muy alto. Como ya sabéis, en el vídeo anterior conseguimos llegar a 7500 copas y completar el juego de modo informal, digamos, en Clash Royale y ahora nos podemos dedicar al competitivo. No me da mucho tiempo esta temporada, pero mirad este mazo de por aquí. Mazo de 3.1, mazo muy divertido de jugar y aparte mazo que está muy fuerte también en Clash Royale. Antes de nada, dale like, suscríbete a este canal si no lo estás y activa la campanita para más vídeos como este. No vamos a perder el tiempo, vamos a jugar unas dos partidas y quiero que veáis más o menos cómo se utiliza este mazo. Tiene buena defensa, tenemos el cañón, tenemos para despistar nuestro golem de hielo y tenemos un montón de cositas de spam que pueden llegar a molestar al rival. Aparte tenemos doble hechizo, tenemos tanto la bola de fuego como el tronco y la verdad que es un mazo muy, muy dinámico. A ver, aquí creo que voy a gastarme la bola de fuego en cuanto salga el próximo espíritu. Perfecto. Y vamos a esperar, ¿no? El rival empieza fuerte. Nosotros incluso vamos a tirar aquí un tronquito, ¿por qué no? Nos quitamos a esto del medio. La verdad que lo podría haber tirado un poquito mejor, pero no pasa nada. Defendemos a la perfección y seguimos esperando. A ver, es un mazo que en el por 2 cicla muy rápido los puercos, que puede sorprender a tu rival y que al final revienta muchísimo, ¿no? Aquí nos vamos a llevar este MK de paseo y vamos a tirar ya el cañón por aquí para que empiece a hacer daño a ese MK y para que se lo quite del medio. Esta es la defensa principal de este mazo. Digamos, despistar a las tropas con lo que viene siendo vuestro... Aquí voy a tirar el tronco rápido, por favor. Que se quede vivo el huevo y podemos hacer algo importante en la partida, ¿no? Creo que el veneno llega tarde y mírate el Fénix cómo le va a reventar en la partida. Ahora, lo que estaba diciendo, la mejor defensa es tirar lo que viene siendo vuestro cañón y despistar todo con el golem de hielo y llevárselo por la otra línea. Y aparte, como las dos torres están pegando a esa tropa, al final lo vais a defender todo, 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 todo. Tiene muy, muy buena defensa este mazo. ¿Vale? Por aquí que se va a quitar la choza. De momento estamos jugando contra un chocero, que la verdad que siempre es muy molesto. Así que hay que reventarlo, gente. Y reventar también a likes este vídeo. Vale, a ver, si nos tira cañón desde aquí, obviamente le tiramos bola de fuego y tenemos el tronco para poder parar perfectamente a esto, ¿no? Vamos a tirar ya por aquí duendes. No sé si me va a tirar algo más. Vale, tira MK desde atrás. Vale, pues no voy a gastarme nada más. Vamos a preparar ya la defensa contra este MK y vamos a hacer lo mismo de antes, ¿vale? Tira la misma defensa. Tiramos ya cañón por aquí y lo que haremos es llevarnos de paseo a esto perfecto y que ese cañón esté pegando al MK. Aquí, obviamente, bola de fuego. Nos quitamos tanto a la mosquetera como a su mago eléctrico. Y nada, aquí un tronquito, la verdad, para hacer daño a esto y para quitarnos todo del medio. Y seguimos defendiendo. ¿Qué mazo más guarro el de nuestro rival? Como no me gusta nada. Aquí, esto por aquí. Ya empezamos a defender con arqueras. Y la verdad que la partida, cuanto menos, está bastante, bastante controlada. Bola de fuego ya para tirarle la torre. El rival, pues, que decide presionarme esa torre central. Así que, obviamente, otra vez nos llevamos de paseo a su MK y conseguiremos ganar la partida súper sencillo. Es decir, el rival no nos ha tocado nada nuestra torre. Torre al casi 100% de vida. Así que le vamos a poner buena suerte y vamos a por la siguiente partida. Vamos a jugar, creo que, dos partidas. Así va a ser un vídeo tampoco muy largo. Estamos en Liga 5. Es decir, hay que subir, antes de que termine la temporada, Liga 10, por lo menos. Es decir, llegar a campeones definitivos, aunque no consiga top esta temporada, porque no me va a dar tiempo. Nos dedicamos a subir copas. Pero bueno, por lo demás, la siguiente temporada espero conseguir estar en el top 5.000, por lo menos. Vale, montapuercos de mi rival. No va a pegar nada. Tenemos cañón para pararlo. Tenemos duendes para pararlo. Tenemos un montón de cositas. No sé si va a ser 2.6. Veremos si nos tira Mosquetera o quién nos tira el rival. De momento podría ser 2.6. Cañón, montapuercos. Así que bueno, con toda la calma del mundo, vamos a ver qué tiene el rival. Aquí no me lo voy a pensar. Voy a tirarle ya bola de fuego. Y nada más, vamos a esperar. Vamos a esperar. El Fenix lo doy por muerto. Aquí ya vamos a tirar esto. Aquí, obviamente, esto. Y aquí me voy a gastar el cañón. Pues nada, a ver, el cañón me lo he gastado porque el rival ha hecho un buen predict y porque si no me hubiese pegado bastante. Así que perfecto. Venga. A ver, hay que tener cuidado con ese tronco porque al final el rival, si me hace un buen predict a los duendes, el montapuede llegar a pegar muchísimo a la torre. Por otro lado, es bueno que se gaste el cañón. En cuanto se gaste el cañón el rival, vamos a presionar, obviamente, con todo, ¿no? Vale. No voy a tirar nada más y lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿vale? Vamos a tirar esto y obviamente, obviamente, esto por aquí y lo que viene siendo duendes por esta línea. Me imagino que va a tirar tronco. Y si no tira tronco, la verdad que creo que va a ser bastante daño, ¿eh? Si no tira tronco el rival, muchísimo daño. De hecho, igual podría ser torre de la izquierda. No sé por qué el rival no tira tronco. El Fenix que surge y que empieza a pegar a esa torre y le acabamos de reventar, ¿eh? Vamos a poner un poquito de DM porque la verdad que el mazo, cuando menos, es muy bueno. Vaya reventada que acabamos de pegar. Yo pasa esto en la partida y me rindo seguro. Vale, arqueras desde atrás. Ya cae bola de fuego por aquí. Vale, en este caso el rival sí que va a hacer algo de daño. Tiraré incluso tronco para que no pegue mucho ese monta. Y de momento bastante bien, ¿no? Vamos a tirar ya puercos. Vamos a presionar. No voy a tirar duendes. Aquí que va a caer bola de fuego porque le damos tanto a la mosquetera como a la torre, ¿vale? Y la torre de la izquierda que va a caer ya por aquí. Y el rival que tiene que atacarme la torre de la izquierda si quiere ganar la partida. Vamos a tirar aquí antibola de fuego ese cañón. Y lo vamos a parar todo a la perfección. Vale, perfecto. Decide gastarse eso. Nosotros ya presionamos y yo creo que esto, gente, va a ser partida. De hecho, voy a tirar ya tronco por aquí. Puercos por la otra línea. El rival se va a rendir. Así que le vamos a poner un bien jugado este mote del Camino de Leyendas. Arena, digo Arena 10, Liga 10. Y conseguimos ganar la partida de tres coronas. Así que nada, gente. Por aquí el mazo de hoy. Mazo de puercos reales que está muy fuerte en Clash Royale. Así que nada, deja tu pedazo de like. Suscríbete a este canal. Si no lo estás, activa la campanita. Y nos vemos en el siguiente.